La pieza del hotel, no me acuerdo cómo se llama el hotel, pero está bien bonita. Tenemos un hotel más grande, un hotel con cable y aire acondicionado, que no usamos de calofacción porque hace frío. Hace frío y un baño. ¿Y aquí tienes hoy? Hoy es domingo. Día número 17 de junio. ¿Ese es el lugar? Ya nos vamos a buscar algo para comer, porque es tarde. Son las 12.50. Ya no hay salteñas. Vamos a buscar qué comer para sobrevivir. Y fin. ¿Solo eso? Ah, y después vamos a ir al otro hotel, que es como un hotel bien muy bien fancy. Que está, como se dice, en las orillas del río. Del río. Del pozo. Ya, donde está en la Paz Caliente. Que era bien bonito y dijimos, tal vez nos vamos a dar un día... Un día fancy. Un día fancy si nos merecemos. Sí que eso. Vamos a cachar eso y se va a existir. Esas son las palabras de acá. En la Paz dicen hito. Chiquito, bonito. Igual que en Chile, chiquito, bonito, pero... Allá... Allá es... Chiquitingo. Bonitingo. Boningo. Boningo. Boningo? Boningo. Boningo. Cleringo. Así funcionan las cosas acá. Y una gallina. Es un pollo. Es temporada de pollo. Sí, ¿no? Eso. Ya. Tengo hambre y hay que comer. Así que chau. Adiós. Y ya, para que se entienda un poco como en el pueblo. El pueblo es así. A ver. Un pueblo. Sí, o sea. Aquí hay una plaza. Y cuatro calles. Y se acabó. Y se acabó el pueblo. Pero los terrenos son grandes. Son así como de campo. ¿No? ¿No? Es el pueblo. De aguas calientes. Es un gallo. Muy desafinado, por cierto. Porque vimos a otros gallos. Pero desafinados con ganas. Pobrecito. ¿La verdad dice gallo? Es que era como un adolescente. Ya, explica tu teoría de por qué el gallo cantaba mal. Era un pre-puber. Y probablemente el frío igual le ha hecho mal a la garganta. Y por eso cantaba mal. Sí. ¿Sí? Yo creo. Esa es la teoría María. Habría que ponerle una bufandita. Claro. Vamos en busca del... El resort. Puta. Como que en todas las casas están quemando leña. Y da un olor tan rico. Sí. Hay como... La niña quemada. Bueno, empacan. Empacan de su olor. Ya, estamos llegando como al pseudo hotel o... O lo que sea. El resort. Claro. Y quiero agregar cuánto nos van a cobrar. Mil dólares, viejo. Exactamente. Eso es lo que metemos. Así que vayamos y cachemos. El resort. Se llama Resorbio Thermal. Agua Escalente. Caballero y dormitorio. ¿Podríamos saber si tiene una habitación? Sí. Es 130 por persona o incluido al desayuno. ¿Podemos ver? Sí. Vamos a la llamo a mi hermana. Gracias. Vámonos. Adelanto. ¡Jajaja! ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Sí, iré al baño. Conducta eléctrica Soy yo Estoy bien Estoy bien, ¿no? Está bien, está bonito Ya, te lo quería decir Que vamos a comer Es un piquemacho y va a ser devorado Ahora Ahora ya Así que eso, quiero que lo conozcan Un hermoso Y palpable Y saboyable Y que macho, ya Adiós Unos momentos después Mi Rima gordita Rima Pero en un rato Estoy chato ya, güey, no quiero ver más Por ahora Chilpan, no mentira Piquemacho Piquemacho Con piquemacho Algo en un cubo de piña Piña De piña Y aquí el piña macho Son papas fritas Y carne Y chorizo Y tomate Y tomate Y huevo Y huevo Y huevo Y... Eso Pero el huevo es escocido Huevo escocido y eso Y el tomate es como entero así Es como una chorrillana Claro, una chorrillana Sin cebolla Y más sana Claro Un poquito Oh, después comer esto ¿Tutito? Sí Hemos perdido mucho día a día Pero día al día de... De descansar Ah, no contamos A una niña Oye, 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 oye Oye Quiero contar ¿Quién era responsable De eso? Hola, niña ¿Quién lo trajo? Tú Trajo un iPad Lo trajiste tú ¿Y lo dejó en el pueblo anterior? Yo lo dejé Pero lo trajiste tú Ya, pero ¿Quién lo dejó en el pueblo anterior? Yo Listo Pero era tu responsabilidad Entonces mañana vamos a ir levantarnos Para viajar al otro pueblo Pero son 30 kilómetros Sí, no, no son como 40 Bueno Pero igual es poco O sea, son 40 minutos 40 minutos Media hora de viaje Para allá Y de ahí tenemos que volvernos al otro pueblo Chochis No Ah, no, al inicial O sea, tenemos que ir ahora de acá A Chochis Y de ahí A Robres A Robres Pero yo creo que nos podemos ir directo De Chochis a Santa ¿A Santa? Yo creo Bueno, tenemos que ver Seguiría a hacer el día de descanso Porque llegamos tarde Y para acá Descansamos un poco Es que sí Después de eso Ya se cerra la mierda Bueno Porque claro Fueron 40 minutos de subida Que la gente dice 15 No, pero que Que la gente puede decir Ya, 40 minutos Una hora de subida Es como un trekking normal ¿O no? Pero no con 10 kilos En mochila Claro No hay gente como Claramente una que es fitness Y está acostumbrado a subir Montenar todos los días ¿No? Ahí está la fitness Que lindo, pique macho Igual subí Con 10 kilos Claro Claro Sí que sí Un más ratito Esto le vamos a pedir un bote Hay que pedir el bote, ¿no? ¿Sabes remar? Aprenderé Ya ¿O no? Yo no sé Yo tampoco Bueno Pegaremos juntos, ¿no? Vamos a remar juntos Intentando no morir Si no dejamos la guaya ahí Después la empujamos Así Con las cosas Fijo ¿Te muestras? ¿Dónde vas a matar el guadalán? Pues estoy en eso Ya, sí Estamos intentando matar El pique macho Tremendo bailar Tremendo bailar Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!